¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos en este maravilloso inicio de semana. El día de hoy tenemos la luna nueva en el signo de Sagitario. Andaremos alegres, simpáticos, divertidos, muy creativos e intuitivos. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Si te quitas el antifaz de los ojos, vas a ver las cosas exactamente como son. No vas a exagerar las situaciones o los acontecimientos que estás viviendo. Es momento de ponerte los lentes color de rosa. Tú sabes cómo hacerlo, mi querido Aries. Lo que estás viviendo es un gran aprendizaje. Velo de esa manera para los Tauro. Tu atracción, tu química, tu magnetismo, tu no sé qué, qué, qué sé yo, te va a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Aprovecha que la luna está nueva y el Sagitario va a ser una muy buena mancuerna para ti en tu vida profesional, para los Géminis. Si analizas, observas y checas antes de tomar decisiones, vas a dar en el punto exacto. Hay un aspecto muy interesante en tu vida profesional, pero especialmente en el sentimental. Es momento de tomar decisiones y dar ese paso que has estado postergando. Para los cáncer hay propuestas laborales muy buenas. Analízalas, obsérvalas y en esta semana o la siguiente puedes decir sí o no. Claro, la decisión te corresponde. Los planetas te dicen que la buena fortuna está contigo. Tú decides. Para los Leo. Si escuchas tu voz interior, no te vas a equivocar exactamente en qué decisión debes de tomar. No permitas que los ruidos externos te hagan dudar, analiza, observa, checas, introspección, toma papel y pluma, ve los pros y los contras, porque todo se marca muy favorable. La decisión está contigo. Para los Virgo. Despacio que voy deprisa, que sea tu frase para esta semana. Analizando, como sabes hacerlo, muy querido Virgo, analítico, metódico, perfeccionista, puntual, correcto. Aprovecha todo lo que estás viviendo, ese gran aprendizaje, esa gran experiencia que tienes para que tomes las decisiones que tienen que ver con tu vida profesional. Para los Libra. Lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, ser tú mismo. Recuerda, ser, hacer y tener, ese es el orden. Sé lo que quieras ser y acuérdate de algo sumamente básico. Las opiniones de los demás son muy respetables. Lo importante es lo que tú opines de ti mismo. Para mis queridos escorpiones, vas a dar un paso importante en tu vida o alguien de tus seres amados. Eres una persona muy intuitiva y muy creativa. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Tu niño interior no se va a equivocar en las decisiones. Para los Sagitarios, siguen las planificaciones o realizando viajes con oportunidades muy interesantes de tomar decisiones en nuestra vida profesional. Invito a todos los Sagitarios a analizar, observar, checar y recordar que está por salir Saturno en Sagitario y eso nos está empujando a tomar decisiones en nuestra vida personal y profesional. Para los Capricornio, estás brillando y brillas mucho y si tu brillo les molesta, pues que se pongan lentes. Entonces, estas propuestas lindas, maravillosas que estás por recibir o ya las recibiste, valen muchísimo la pena. Te están dando armonía, tranquilidad, serenidad y además en ese lugar te están dando tu sitio, lo que tú mereces para los Acuario. Quítate la antifaz de tu corazón, quítate las estacas mentales. Es el momento de amar, de sentir, de gozar, de vibrar. No escuches comentarios malintencionados, es momento de decir, pienso poco, siento mucho y actúo bastante. Y para mis queridos Pisces, en la vida, mi vida, es mejor decir, me acuerdo, me imagino. Vive lo que la vida te está presentando, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Es un momento importante de decisiones. Ponte a mero adelante de la fila, confía en tus posibilidades. El amor es lo más importante, vívelo, siéntelo, gózalo y vívelo aquí y el ahora. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!